Tú no t'es en la silla Tú no t'es en la silla Yo estoy en la silla, tú no estás en la silla Yo estoy brillando, palom, y tú te quilla Yo estoy en la silla, tú no estás en la silla Yo estoy en la silla, tú no estás en la silla Nunca ves la silla, pero te quité la silla Yo no estoy brillando, palom, y tú te quilla La verdad que lo que hemos presentado para abrir esta entrevista contigo Se resume en cuánto tiempo, en cuántos años han pasado todas esas cosas que acabamos de ver en el material En 13 años 13 años, ¿cómo llegas tú al mundo del espectáculo? Bueno, soy modelo desde los 14 años A los 17 entro en mi República Dominicana Quedo como reina de belleza Antes de eso, pues, promociones comerciales de televisión Videos musicales con los mejores del país Luego entro a televisión con el señor Johnny Ventura De ahí hago domingo con Johnny En cuanto va al show, entro al programa meridiano Que en ese entonces era el más encendido Que era el escándalo del 13 Y luego de un año ahí, pues, paso a lo que es mi primer programa independiente Zona R Debido a un cierto, un target grande de público Que todavía no tenía quien representara Y también quien ayudara a desarrollar ese tipo de jóvenes Y luego de eso duró 3 años Y hago también trabajos internacionales Exclusivo de toypecao.com Trabajando con música tanto dominicana como americana ¿En tu casa hay alguien con inclinaciones musicales? ¿Con inclinaciones artísticas o eres la primera? Artísticas sí, tengo mi hermano de padre pelotero Y mi hermano de... y un primo también de parte de madre también pelotero Ya en lo que es artista televisivamente, pues, solo yo hasta ahora ¿Qué ha pasado con esa beña Carolina que tenía una carrera extraordinaria como modelo? Incluso tú pertenecías a un grupo muy famoso Que terminó llamándose Las Megadivas, tengo entendido, ¿verdad? Sí, pero ya lo de Las Megadivas fue como comunicadora Porque ya estando, saliendo del escándalo del 13 Entré a lo que eran los escenarios, animaciones, tarimas Tanto en Quisqueya, Palacio de los Deportes Como cualquier sector, cualquier pueblo, provincia ciudadana Perfecto, pero tengo entendido que eran un grupo de cuantas, 4 o 5 Éramos... para esos calendarios fuimos 4 Mi carrera de modelaje empezó de... Pero me han informado que de las 4 Tú eras quizás la que más calendarios y más presentaciones tenía Porque no había todavía... solo había una negra Que, vamos a decirlo así, sin racismo En la televisión dominicana y ya estaba casada Estaba embarazada, ya estaba en otro nivel Entonces, cuando entraba en ya Carolina Viene siendo la única india, morena, negra Como me quieran decir Que está representando lo que es la República Dominicana Que es un país de razas ¿Qué pasa? ¿Qué ha transformado tu carrera de esa chica Que estaba, según me estás contando, en diversos programas? Hacías animaciones, estabas en campañas publicitarias Hacías videos, vendías un montón de calendarios Cada vez que se publicaba tu foto Y ahora está Benya Carolina Que yo, con mi breve estadía en República Dominicana He conocido solamente a través de escándalos Y de problemas que has protagonizado ¿Qué crees tú que pasó allí? Bueno, la cual que como te conozco hoy Te doy la bienvenida de mi parte Y también valoro mucho que estés aquí Porque de verdad que se valora también tu trabajo Gracias Realmente, ¿qué pasó? Que me di un chance Porque tenía desde los 14 años hasta los 25 Sin un día de vacaciones Excepto domingo que hoy no se trabaja Bueno, pero vamos para tal lado a hacer tal cosa Se está haciendo, Benya Yo quería darme un chance Porque no quería que el artistaje se me subiera a la cabeza Vamos a decir, como hay personas que los humos se les suben Me di dos años de tiempo Porque Zona R Yo era la productora Era la presentadora La coordinadora La gerente de ventas Entonces yo Me di ese chance Y cuando me di vacaciones Pues la gente como que se desubicó un poco ¿Eso hace cuánto que tomaste estas vacaciones? Ya hace 25 años Pero me dicen en el canal Que unas vacaciones son de 17 días Exactamente Tienes dos años ya prácticamente de vacaciones Y durante estos dos años Has protagonizado una serie de incidentes ¿Por qué crees tú que te persiguen estos incidentes? En estos dos años también hice teatro Y hice actuación Hice, bueno Avancé mucho más la universidad Y tuve una vida más normal Que me hacía falta ¿A qué crees tú entonces se debe Que te has visto envuelta En problemas con presentadores El problema de la cachetada Al señor del restaurante Mira Ahora recientemente envuelta pues En un tema ya trágico Que es la muerte de una persona ¿Por qué crees tú que eso va a ser? El primer incidente fue con estas personas Que hacen una prensa totalmente amarillista No se salen del amarillo nunca Pero no un amarillo tradicional farándula Sino un amarillo totalmente dañino En realidad Entonces Ellos cuando llegaron al país Yo estuve con ellos De mucha forma Que no tengo que publicar Porque lo que hace la mano derecha No tiene que saberle a la izquierda Y duraron seis años hablando Bueno Que tal vez una vez bien a la semana Y destruyendo mi vida personal En la Semanalmente cuatro y cinco veces Valga la redundancia Yo tengo casi veinte años de carrera O más de veinte años de carrera Y yo creo que no hay nada Que no haya dicho un periodista Acerca de mí Pero Pero sin embargo Nunca me he presentado en un sitio Ni he agredido físicamente a nadie ¿Por qué Tú llegas a ese punto? Y ese video le da la vuelta al mundo Porque no es lo mismo Que un periodista Comente de ti un día O comente quizá al mes Dos o tres veces Y ya tú sepas que ese periodista Tú no eres de su agrado A que diariamente Estén hablando de ti Durante seis años ¿Te consideras tú Una persona violenta? No, para nada ¿Cómo está conformada tu familia? Mi familia está conformada Por mi padre Que falleció ahora El 18 de febrero de este año Mi madre ¿Fue estrecha la relación con tu papá O fue una relación distante? No, él se crió O sea, a los ocho años Él se fue a Puerto Rico Pero mi papá O sea, es mi lingote de oro O sea, todo el tiempo Hemos estado juntos Y todo el tiempo Hemos estado comunicando No quiero hablar mucho del tema Porque tú sabes Es muy personal Ese asunto De mi sentimiento con mi papá Pero siempre mi familia Ha sido estrecha O sea, mi madre Mi hermano Y de parte de mi madre Y de parte de mi padre Tenemos familia Que te llenamos Cualquier lugar En medio palacio Nada más de familia De madre Y de parte de padre Pues también somos muchas ¿Qué opina tu familia? ¿Qué opina tu mamá De todo esto Que te está envolviendo actualmente? Mira, ellos me aconsejan Han querido proceder De muchas maneras Realmente Lo que yo haga No tiene nada que ver con ellos De hecho Mis valores Sí tienen que ver con ellos Pero déjame decirte Que la que está en esta carrera Soy yo Entonces lo que pase Con mi primo Ali en Atlanta En el equipo Cuando él jugaba No tiene que ver conmigo Yo le puedo dar un apoyo Por teléfono Quizás personal Pero nada que tenga que ver En ese sentido Entonces no me gusta Que vinculen a mi familia En esto Porque la que está En esto soy yo O sea, mi mamá Darte unas declaraciones Eso es lo de menos Bueno, mucha gente Mucha gente la conoce Yo he ido a los Casandras Con ellos No he visto comunicadoras Que hayan ido con su madre Yo la exhibo Pero tampoco quiero Que pierdan su privacidad Porque hay una exposición Que tiene sus efectos ¿Qué pasó esa noche fatídica Donde la violencia Cobró otra víctima En Santo Domingo Y tú estabas allí? Bueno, mira La violencia cobra vidas En muchos lugares Y de muchas maneras Y que tú tengas El error O que De estar en un lugar Donde eso suceda Pues son cosas Del destino de la vida Yo realmente estuve allí Porque me iban a contratar Para un evento Yo suelo No darme pena Entrar a ningún barrio Porque la gente me defiende Y me quiere Y yo también Debo de ser parte de ellos Me ha acercado A los familiares De esa víctima En la cual tú estuviste involucrada Una de las más dolorosas Que la de mi papá También lo fue Pero déjame decirte Que yo intenté acercarme Pero mis abogados O sea Me dijeron que no Porque la familia No debe de mencionarme Porque yo estaba En una discoteca O sea Y ellos saben que Parece que habían problemas Entre su fallecido Y personas de su sector Y yo no soy de ese sector Entonces deben de estar claras Pues yo leía algo En un medio escrito Donde yo Parecía una película Entonces realmente Yo siento mucho Lo que pasó Respeto mucho Pero a veces Tienden a pensar Que como uno está en el medio Tiene un fondo Bastante crecido Para ese tipo de Para ese tipo de cosas No porque uno Uno haría lo que tenga que hacer En ese sentido Pero no Tuve nada que ver Y yo simplemente Tengo que darle Mi más sentido Pésame Y desearle Que Dios lo tenga En su santa gloria O lo acojo En su santo seno Y que realmente No me involucran Porque yo estaba presente O sea Son resultados De tu tener De ser popular De ser como dice Gente famosa No me gusta emitir Esos términos Perfecto Era una persona violenta Para nada Honestamente Francamente Sinceramente Honestamente No Yo tengo mi carácter Pero y estas manifestaciones De violencia Que hemos visto A través de los medios De comunicación Nadie lo ha inventado Te vimos Con ese incidente Además que me parece Bochornoso Que incluso hombres Hayan Pero eso ya es Pero por ejemplo A ti te han pasado cosas También Si Yo entiendo Y son cosas Que no tienen que ver Con tu vida Porque te pasa una vez O cosas que todos sabemos Pero ya hay un incidente De violencia Yo soy así Yo soy más Tú me tiras Yo te respondo Pero yo no soy Una persona De buscar problemas No me gusta No me crié a mi papá A mi nunca me dio una pela No me crié con problemas Yo a mi me gusta La justicia O sea en el sentido De ser justa Y la justicia por tu propia mano No Yo más Si te tengo que decir Dos cosas te las digo Perfecto Pero eso está muy bien Y para eso está la palabra Así soy yo Para el diálogo Está perfecto Pero por qué En los incidentes de violencia Bueno mira El único que te puedo decir Que tuve un poco No que ver Sino que me defendí directamente Fueron los seis años De tu compatriota Luego lo del Lo del Digo que no tengo nada Que ver con el país Porque yo sí he visitado Venezuela Tuve el placer Conocer a tu presidente Y visité lo que es Maracaibo Colonia Tobar y Caracas Que son preciosos O sea y aquí ¿Y cómo conociste al presidente Chávez? En Maracaibo ¿Y eso cómo lo conociste? No Coincidimos en el lobby del hotel Y nos saludamos Estaba con Fernando Villaloma En ese tiempo Y ahí nos saludamos Con mucho cariño Ah perfecto De verdad que sí ¿Estaba usted con Fernando Villaloma En ese momento? Sí era En ese momento sí Él llegó al hotel Y pues Alguien nos presentó A todos ahí Y él andaba con un actor Incluso No sé Un tiempo Bien caliente para él Como presidente Pero tuve esa oportunidad Y por eso tengo valores Y cariño hacia Venezuela Volviendo al tema Ya lo del comedor Algo así De hermanos De la avenida independencia Exacto Pues realmente fue un incidente Donde yo fui agredida Totalmente Y luego de eso Aquí pues fue una circunstancia Donde yo estuve Y se pasó eso Si tú pudieras cambiar algo De lo que has hecho Hasta el momento ¿De qué te arrepentirías? ¿Qué cambiarías tú? ¿Qué yo cambiaría? Sí Es muy difícil la pregunta Porque Toda esa gente me quiere ¿Sí o no? Sí Entonces Tal vez No es cambiar Yo Es cambiar un poco La mentalidad De los De algunos dominicanos O sea ¿Tú no deberías cambiar nada? Lo que tienen que cambiar son los demás Eso es lo que me estás diciendo En un sentido Porque no es lo mismo tú Que vienes de Que te vas a Europa Que vienes aquí Que vas a los Estados Unidos Que llegas a una isla Nuestra isla querida Que es que ella la ve Ella la cual quiero muchísimo Pero no es lo mismo Porque aquí somos un país Subdesarrollado Y a veces Si de verdad Pasaran cosas Pues no sé ¿Qué voy a cambiar? Si cambiaría algo ¿Qué cambiaría algo? Creo que no estoy No quiero decirlo ahora Públicamente Porque ese es el detalle Aprender A separar la vida personal De la vida profesional Tú trabajas para ser famoso Y ya cuando lo eres Te quieren mezclar todo Pero tú tienes tu vida personal Aparte Fíjate que yo discrepo Un poquito de ti Yo no trabajo para ser famoso Mi trabajo me ha hecho reconocido Bueno, igual Pero yo te hablo En base a estadísticas genéricas O sea, mayormente La gente trabaja Porque quiere ser público Porque si no Tú trabajas Otra cosa No hay que decirlo ahora Es decir, ella no trabaja Iba mía Tienes con cara No hay que decirlo Lo que hace también